En el día de ayer hubo reuniones, participaron referentes de cada uno de los clubes de Primera División. Entre ellos estuvo Gastón Botino, el natural de las higueras, que es jugador del club atlético Quilmes. Gastón, buen mediodía. Julián Colombo te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Julián. ¿Qué novedades hay a esta hora, Gastón? También, ¿cuál es la diferencia que no se puede zanjar en este momento entre los jugadores, los dirigentes y la AFA? Bueno, lo que se habló ayer un poco fue que nosotros estamos cuatro meses abajo, que no hemos cobrado todavía. Y bueno, la plata que va a entrar solamente alcanza para pagar un mes. Así que, la propuesta por ahí del gremio era que de esa plata, tratar de agarrarla para cubrir los sueldos y empezar el torneo de CEL. Que todos los clubes empiecen sin deuda, así que esa era la postura. Con la plata que ingresa, decís que solamente un mes podría hacerse cargo de la mayoría de los clubes. Sí, te hablo particularmente de acá de Quilmes, ¿no? Porque al club le entran 7 millones y más los descuentos que le hacen. Y los gastos que tiene el club llega a cubrirnos un mes, nada más. Así que cobraríamos la parte de noviembre que nos falta y una parte de diciembre. ¿Los otros clubes están más o menos en la misma situación, Gastón? Sí, con los clubes de primera, la mayoría están al día. Son 10 clubes que están atrasados con los sueldos. Y más o menos rondan entre los 3, 4, gimnasia 5 meses abajo. Bueno, con respecto a lo que puede llegar a ocurrir hoy. Ya las reservas de Belgrano y de San Lorenzo no jugaron su partido. ¿Crees que va todo encaminado a que vayan a jugar las reservas? ¿Los profesionales no permitirían esto? A su vez la AFA presiona con que va a realizar sanciones. ¿Cuál es el escenario, más allá de que por ahora no hay ninguna novedad, estás en contacto con la reunión que hay a esta hora, no? Sí, la verdad que, bueno, tenemos esa incertidumbre, ¿no? Que no sabemos lo que va a suceder todavía. Sí hemos escuchado eso de presentar a los juveniles. Así que, nada, creo que, bueno, ahí recién estaba hablando el vicepresidente de Central que dijo que no iba a presentar a los juveniles, que la fecha no se debería jugar. Así que, bueno, el fútbol argentino va cambiando minuto a minuto, así que estamos esperando noticias y, bueno, y esperando que se resuelva esto de una vez por todas. ¿El paro es solamente para jugar los partidos? ¿Siguen entrenando ustedes o directamente no hay ninguna actividad? No, nosotros seguimos entrenando. Ahora que, bueno, si no se juega la fecha, hoy a la tarde, ya tenemos un amistoso para mañana para seguir preparándonos porque confiamos y queremos creer de que se va a solucionar y nosotros no podemos dejar de entrenar porque en el estado físico en una semana que no entrenes ya perdés mucho y nosotros venimos de una pretemporada bastante larga y no podemos perder el estado físico. En ese contexto da la impresión de que los jugadores atribuyen más a una cuestión que debería resolver la AFA que los propios clubes. Sí, la verdad que sí. Hoy lo que pedíamos era de que esa plata no entre a los clubes porque los clubes también tienen muchas deudas, entonces la cantidad de plata que le entra el club la utiliza para pagar deudas y una parte para pagar los sueldos que cumplían solamente un mes. Entonces la idea es de que la plata vaya al gremio y el gremio utilice esa plata para ponernos al día, nada más. Si hoy no se juega, no se juega en toda la fecha. ¿Cuál crees que es el plazo máximo? ¿Están concentrados los jugadores? ¿Cuál crees que puede llegar a ser el detonante, la hora última? Sí, nosotros estamos esperando la reunión esta ahora en el Ministerio de Trabajo. Creo que de ahí ya se va a resolver qué va a suceder este fin de semana. La postura hasta ayer era de que hasta que los jugadores no tengan la plata en su cuenta, el torneo no iba a arrancar. Así que vamos a esperar y como te dije recién, en el sur de la Argentina puede pasar cualquier cosa y el minuto a minuto lo tenés que ir viendo y no sé, puede pasar cualquier cosa. Muchas gracias Gastón por esta comunicación. Digo, da la impresión de que más allá de que esta plata que es dinero fresco que va a ingresar por la rescisión del contrato de fútbol para todos, cubre poco y que parecen encaminados a seguir en esta cuestión de encierro, ¿no? Que muchos de los jugadores cuando hacen algún pase suelen resignar esa plata que queda flotante, pero todo parece con un panorama difícil, ¿no? Sí, complicado. Complicado porque, bueno, era tiempo, hacía tiempo que estaba pasando esto. Yo viví un semestre acá en Quilmes bastante complicado. Tuve compañeros que hacía ocho meses que nos cobraban y la verdad que la pasamos bastante mal. Antes de que comience este torneo también nos juntamos para ver lo que iba a suceder. Entonces, si nos vamos a juntar cada seis meses para hablar de lo mismo, me parece que hay que darle un corte, arrancar de cero y, bueno, que pase todo ahora desde que comience este torneo, nada más. Gastón, muy agradecido por esta comunicación. Ojalá que puedan subsanar estos problemas y que puedan, en definitiva, poder trabajar, que en definitiva es lo que hacen ustedes, más allá de que sea una cuestión de ocio para muchos.